Que ole o nire, hace ma'e que yo ni muongo, hace ma'e que yo ni muongo, ni muongo, ni muongo. Que ole o nire, que ole o nire, hace ma'e que yo ni muongo, hace ma'e que yo ni muongo, ni muongo, ni muongo, ni muongo. Que ole o nire, que ole o nire. Que ole o nire, 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 que ole o nire. ¡Oh hey! ¡Oh hey! ¡Oh hey! ¡Oh hey! Songa, bale. Songa, bale. Songa, bale. Songa, bale a singan las camisas. Songa, songa. Baía a bale. Songa, bale a cabismo. Songa, bale a través de los cuottedales. Songa, bale a cabismas. � olmapi la, sue仁 en la cabeza. Songa, son igual. Songa, songa. Son gambele, son gambele 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 Le do le do miré Le do le do miré squeeze zónete Bebolando不同 dará un o snapshot Le do le do miré Pero leonire, leonire, hace más de que yo ni moco, hace más de que yo ni moco, ni moco, ni moco, ni moco. Pero leonire, 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 hace más de que yo ni moco, hace más de que yo ni moco, ni moco, ni moco, ni moco, ni moco. Leonire, 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 hace más de que yo ni moco, ni moco, ni moco, ni moco, ni moco, ni moco. ¡Adiós! Songez a Gary, Trapadali Gary, songe, cabeza Gary, songe Ay, a Villane Kitala, power Songez a Gary Kitala, power Kitala, power Kitala, power ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Ni mesietoa pesa? ¿Sasawa? ¿Sasawa? ¿Aya? ¿Halo? ¿Halo? ¿Kila mahali katika ulimuengu? ¿Ukulima inakua subsidized? ¿Amerikani? ¿Ula? ¿Nakila mahali? ¿We will ensure that we have food security in our country? ¿Na wakulima watakua wanafuraha? ¿Na wale matapeli? ¿Tutapeleka juela? ¿Tutapeleka juela? ¿Sasawa? ¿Tumesema? ¿Kila mkenya kama mgonjua? ¿Apate matibabu? ¿Apate matibabu? ¿Tuakinya kwamba? ¿Kila mkenya? ¿Anapata bima ya matibabu? ¿Uwane mba wezi kulipa? ¿Serikali yutu walipia wawo? ¿Sawa? ¿Anafu? ¿Juuzi nilitangasa? ¿Kusababu yu masikini katika taifaletu? ¿Hali ofukara? ¿Pandu zingine kuna ukami? ¿Mfugo zinakufa? ¿Mimea inanyauka? ¿Alafu watu wanakua hawana chilicho chote? ¿Inahitwa the rural poor? ¿Alafu kwenye miji? ¿Tukuna urban poor? ¿Kazi miharibika? ¿Jama mefutua kazi? ¿Kampuni mefilisika? ¿Hawana chichote? ¿Sasa watu wanalala nja? ¿Watutu wanalala nja? ¿Kuli ganana katiba mpia? ¿Yetu? ¿Hayita ikani mkenya yote? ¿Alale nja? ¿Diosababu nilisema? ¿Tutu aleta the biggest social protection program katika bara ya Afrika? ¿Hapa kenyo? ¿Vinu napanika kule Amerikani? ¿Kule Ulaa? ¿Kule Brazil? ¿Kule Namibia? ¿Kule Malawi? ¿Hata hapa Kenya? ¿Kile Jami? ¿Amba etakua? ¿Hawana mapato? ¿Utapasa kudua kwa serikali? ¿Kile mwezi? ¿Shilingi alupsita? ¿Munaunga mkono? ¿Munaunga mkono? ¿Waga poinaunga mkono ni unukamkono? ¿Kule Gini? ¿Wanauseima atiyo ni Orongo? ¿Hati akuna pesa? ¿Baba? ¿Raila Amono Odinga? ¿Ni mishakuwa waziri mkuu wajamuhuri ya Kenya? ¿Miminajua pali pesa hiko? ¿Wale mbawa na pinga? ¿Nambia? ¿Pili pili shohila? ¿Yakuawashia ni? ¿Miminajua pali hawa watu wanapenye nae hazina yetu? ¿Wanatobua? ¿Wanahiba pesa yetu? ¿Sahile mbawa naingia kule kule ndani? ¿Ni mbamba kama sindano? ¿Bare ya mwaka moja? ¿Mepula kama kupe? ¿Mujua hawa watu? ¿Mujua hawa watu? ¿Ana kuja na beba pesa na gunia? ¿Ana sema nataka harambe ya kinamama? ¿Milion tano? ¿Arambe ya vijana? ¿Milion tano? ¿Base ya chule? ¿Ameplango kachule? ¿Anskofu? ¿Garandia hiyo? ¿Kile muweze anatomia? ¿Shilingi? ¿Milion laki moja? ¿Muchara yaki ni milion bini peki yaki? ¿Hawa ni wezi? ¿Hawa ni wezi? ¿Hio pesa yote? ¿Ni tarea kwa hii mpango? ¿Yakusaidia wale watu wetu ambaye hawana chichote? ¿Sawa? ¿Minaunga mkono? ¿Minaunga mkono? ¿Mimi nataka tukubaliana na nyingi? ¿Mimi sasa naendesa? ¿Njili ya yu tano? ¿Azimio na umoja? ¿Yu tano? ¿Muja ni utu? ¿Bili ni undugu? ¿Tano ni umoja? ¿Neni usawa? ¿Tano ni uzalishaji? ¿Na inawezekana? ¿Inawezekana? ¿Nikisema semuini inawezekana? ¿Utu? ¿Utu? ¿Undugu? ¿Undugu? ¿Umoja? ¿Umoja? ¿Usawa? ¿Usawa? ¿Uzalishaji? ¿Uzalishaji? ¿U? ¿E? ¿U? ¿Uno usawa? ¿U? 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 Yana telala Niko hapa Namara feki wengi zaidi Niko pale Nagavwana Wikileaksa Paranya O Kakamega Niko pale Nagavwana Tolgo Kutoka Elgeo Marakwet Niko pale Najunet Muhammad Niko pale Niko pale Niko pale namajimea Otoma Niko pale bilipine Niko pale namajimea Keoni Niko apana Farad Amuno Gumo Doktor Niko senda Niko senda Niko senda Niko pale namajimea Niko pale namajimea Mmefrai Mmekaribisha baba Ebunione mikoneno kama Mmekaribisha baba Ebunione mikono Sasa Mukitaka Kiongozi Ambaye atachunga Maslai yenu Na kuangalia Niko pale namajimea Niko pale namajimea Bila ukabila Ni uyu baba Mmekaribisha baba Mmekaribisha baba Niko pale namajimea Mmekaribisha baba y otro malice brata kawa o que asante ni sana no 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 mwisi ni nani mwisi ni nani jamu la pili nataka kuambia njini ya kwamba sirkali ya baba ikikuja beya mmolea itenda chini na beya maindi itenda juu na munajua hapa kitale wale watu ambayo umekula maindi yelu sinamunawajua sinamunawajua ae wate mwesmi wa uparanya angelesi wana kitale wa mjambo mulembe tuko na baba nimetoka kakameka nione watu wa kitale kama wako na baba muko na baba nione mikona juu kwa baba ae nina mzijana hapa wa mama hoe wa mama hoe vijana hoe baba tunakukaribisha tranzoya mimi ni dorcas jenga na nina shukuru kwa sababu utalete kwa sababu utalete umoja utalete maendeleo na utalete mabadiliko asante ayara mbe kitane harambe tusalimia neewani kitane harambe baba karibu hapa Tuko tayari kuchasa tempe, tuko tayari kufunga pao, na hapa kwetu transo ya baba tunatembea, pia na choji natembea, mwenye wa dikiwa saneta, asandeli sana. Mijana, mijana rio, enuwa mkono tuwana kama mafraia baba, baba hiyo timi ingine tumashika makende sawa sawa, baba hiyo, karibu tena nyumbani. Watu wa kitale chamke, wanainji wa kitale chamke, arambe, tukisema arambe tunasema baba statehouse, arambe, muko na baba, tumulione eldore tuliongea, nanaona kitale leo mumeongea. Tuko na baba? Muna jua 2017, watu wa transo ya mulipigia kura baba mingi. Sini kweli? Round hii, tunataka transo ya wapatia baba 100%! Vijana wae, vijana wae, kongoi mungu wabariki. Vijana power, vijana timim, vijana tialala, munasema Wilborough ama munasema 6000. Munasema Wilborough ama munasema Kazi. Munasema Wilborough ama munasema Ukulima. Nanyinyi mtaanjidi kutembea na baba? Huko mambasa wamesema raisi watana wa Kenya ni nani? Nanyinyi heba munasema ni nani? Tutatembea na yapa kastetos. Asante ni sana mungu wabariki. Wange hapi wanasema baba andele? Niyone kwa mkono? Baba andele, 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 baba andele. Hai baba tutukimu kutano sasa. Halo? Halo? Nataka vijana wae, wanajeshi wa baba. Vijana mungu tiari? Kwa wanajeshi wa baba? Kwa wanajeshi wa baba? Mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki nikitambulisho, risasi nikura. Sawa. Ili baba kama murijeshi mkuu. Akisema forward march. Aba utan. Fire. Fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Mungu tiari? Niko tiari? Vijana. Baba andele, ase ngale. Vijana fire. Baba andele, ase ngale. Vijana fire. Baba andele, baba andele, jyone kwa mkono. Vijana fire. Ili? Rege. Ilienda halftime. Sat Na Sema Let us get together And feel alright One love One heart Let us get together And feel alright Hear the children crying One love Hear the children crying One heart Saying give thanks and praise to the Lord And I will feel alright Saying let us get together And feel alright Whoa, whoa, whoa Let them out back for them Dirty three miles One love There is one question I'd really love to ask One heart Is there a place For all hopeless sinners Who has earned all in mankind Just to save his own beliefs One love One love What about a one, huh? One love What about a one, huh? Let's get together And feel alright As it was in the beginning One love One heart All right Thanks and praise to the Lord And I will feel alright Let's get together And feel alright One more deal One love One love One heart Let's get together And feel alright Hear the children crying Hear the children crying One love Hear the children crying One heart Saying give thanks and praise to the Lord And I will feel alright Saying let's get together And feel alright All right Oh, 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 oh Let that mouth pass all in Dirty reminds One love One love There is one question I'd really love to ask One heart Is there a place For all hopeless sinners Who has earned all in mankind Just to save his own beliefs One love What about one heart One heart What about one love Let's get together And feel alright As it was in the beginning One love One love One heart All right Thanks and praise to the Lord And I will feel alright Let's get together And feel alright One more deal Let's get together To fight this Congratulations When them listen to me If we split this What about the church? I might be certain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!